para que nos cuente qué te dijeron. ¿Qué tal, Jessica? Antonio, a partir de este sábado todas las personas que crucen la frontera hacia Estados Unidos a través de una garita internacional terrestre como la de México con Estados Unidos o la de la Unión Americana con Canadá deberán estar completamente vacunados contra el coronavirus. Esto a menos de que sean ciudadanos estadounidenses o residentes legales. Pero sabemos que muchas personas visitantes extranjeros llegan justamente aquí al sur de California para visitar parques temáticos y de diversión como Disneyland y Universal Studios. Así que presten atención a estas nuevas restricciones. Voy y vengo todos los días. Mario es transportista y todos los días viaja desde Tijuana hasta Los Ángeles. Hay filas de cuatro horas, cinco horas, tres horas. Ahora había una fila de 800 carros. Para cruzar haces cuatro horas. Y un gran número de esas personas que llegan a pie o a bordo de un vehículo a la frontera internacional a partir de este sábado 22 de enero deberán demostrar que están completamente inmunizadas contra el COVID-19 para poder ingresar a Estados Unidos. Así lo reveló el Departamento de Seguridad Nacional. E indican que las medidas no aplican a estadounidenses, ciudadanos o residentes legales de Estados Unidos. Solo aplican a viajeros extranjeros, sin importar que estén realizando viajes esenciales o no esenciales. Por lo cual llegando ante las autoridades fronterizas tendrán que informar verbalmente su estatus de vacunación, proveer la tarjeta o certificado avalado por los CDC, presentar el pasaporte o documento para viajar y estar listos para presentar documentos relevantes adicionales en caso de ser solicitados por el agente. Si la ley quiere decidirlo así, pues yo me imagino es por la razón, pues es la seguridad de todos nosotros. Y el que no está vacunado, pues no lo van a dejar entrar por lo mismo. Pero Mario, quien lleva años viviendo y trabajando en la región binacional, teme lo peor, se ahuyentan al turismo mexicano. Los negocios se caen en la frontera, cualquiera que no esa gente viene a gastar, pues viene a comprar. Ahora en diciembre era un ventillal que había, hubo los negocios, se miraban que estaban prosperando. Y del otro modo, si no hay visitantes, pues no hay dinero. Y de hecho, estas medidas se habían anunciado desde octubre del año pasado por el incremento de contagios de coronavirus, pero como pudimos escuchar, ahora estas restricciones podrían poner en jaque a la economía en la franja fronteriza. Yo estoy reportando desde Los Ángeles, soy Cris Cabezas. Jessica, regreso contigo al estudio. Gracias, Cris. Y es que bien mencionabas, al principio que salieron estas primeras restricciones, solo se pedía la tarjeta de vacunación. Si es que se viajaba por avión ahora es simplemente para seguirnos cuidando que también lo hacen por carretera.